¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, me pone triste! ¡Oh, sí! ¿Pero qué ahora vamos con Arita? ¡Adiós! Hasta que no le digas agarre Pincho o no. ¡Adiós! 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 ¡Arre, arre! ¿Quieres montar? Sí, nos vamos a montar en los caballos. ¡Nosotros también! ¡Claro! Que las melitas llevan todo el tiempo con los dedos largos teniendo montadas las atracciones. Y en esto sí que nosotros nos vamos a montar con las bebés. ¡Adiós! 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 ¡Te gusta de mí! Sí, te gusta. Nos hemos cogido tres de pollo. Tres de pollo, ensalada, macarrones. Mirad, un sandwich vegetal que pinta. Hay hambre. Voy a coger con las manos. Ahí es el típico pollo que se deshace solo. Huele super bien. Ella ya, independiente. ¿Qué tal? ¿Está bueno? ¿Qué tal ahí está? Buenísimo. Yulen. Raya. Hola. Está muy buenísimo. Eider. Eider se ha apropiado la planta de su hermana también. Por cierto, a principios los tomates. Esa es súper frutera. Me valió de las patatas. ¿Está rico? Sí. ¿Estás pasando bien de vacaciones? Sí. Sí. Qué corto es el viaje. ¿Podemos volver otra vez? ¿Quieres volver otra vez? Sí. 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 En la ritera, arriba. Estaba final. Vaya sándwich de atún, Yulen. Igual, Irati. Sí. 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 Bueno, vamos ahora corriendo, corriendo a otro espectáculo al sorprendente. Y a ver si les hacía mucha ilusión. A Irati y a Laya, ¿por qué? Porque les vamos a tocar animales y les vamos a dar de comer. Además, creo que hacen como una especie de clase didáctica y les enseñan a los niños. Tenemos un serio problema. ¿Por qué? Hay demasiadas cosas para ver. Y echando cálculos y eso que estamos con la gente súper apretada aquí, ahí arriba y abajo. Aún no me voy a montar en la tirolina. No me va a dar tiempo. Aquí hay que venir con dos días. Porque hay muchas atracciones y es bastante grande el parque. Vamos a tener cuidado porque son animales. Siempre tenemos que tener su bienestar. Puede que algunos sean delicados. Hoy ahí explicaremos cuando llegue el animal si volvemos y cómo podemos tocar. De esos casi 2 millones de especies, el 80% son... ¿Insectos? ¡Muy bien! Se me está adelantando todo este chico, eh. Se esconden. Son animales que son fotofóbicos. ¿Eso realmente no puede comer? Pues con... No tienen todos los huevos. ¡Ay, qué graciosa! ¡Ay! 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 Tres patas tienen insecto párrafo... Y... y... las de acaña. Os voy a enseñar los gecos... para que comparemos... La pogona tiene uñas... y en el caso del geco... tiene ventosas. Como cuando los pelamos... y no salen trozos de pie. Los loros se emparejan de por vida... y cuando no les podemos mantener en las mismas condiciones por temas de trabajo, porque tengo que estudiar más, por cualquier circunstancia, su forma de hacernos saber, de reclamar nuestra atención, es arrancarse las plumas. Esto se denomina picaje. Y llegó a esas condiciones, gracias a Dios, hemos conseguido recuperar y estar en plenas condiciones. Yo camina sobre las suñas, no como nosotros sobre los dedos en los pies. Da la sensación de torpeza, pero en las zonas rocosas es muy ágil. Compréis abrigos de pieles sintéticas, es muy importante chicos, porque no nos queremos quedar para femenil sin chinchillas ni sin pistones. Jabalíes, que por cierto, en Navarra hay muchos jabalíes, en los montes. Estoy corriendo que se me escapa a Aritz. Llegamos, ¿no? Justo a tiempo. ¡Suscríbete al canal! Aritz va a salir en forma. Está escapada. Mira todo el peso que lleva en la silleta. Hemos visto que se han dormido los tres a la vez y hemos dicho ¿y ahora qué hacemos? Grandes males, grandes remedios. Vamos al Bobsleigh que es lo que está deseando y más desde que ha llegado. Ahora hace un sol achicharrante y hace como 30 minutos estaba lloviendo. Hola chica o chico o lo que sea. Son bambis. Son bambis. Ese hico tan agradable ¿verdad? Hola toro. Hola toro. Es que todo lo que tienen cuernos son toros. Ya, o ciervos. Mira los están emocionados. Por cierto, ahora que vamos viendo cómo se llamaban los animales según los idiomas, en inglés, en francés, castellano, euskera, parece que no quedó muy claro el concepto de la euskera aquí en Navarra. La euskera es la lengua co-oficial. Ahora bien, según zonas hay como mucho contraste. Hay zonas que se habla muchísimo, que es zona, digamos, la gente su loga materna y hay otras zonas al sur de Navarra que pues tiene muy poco uso. Claro, y Pamplona pues queda justo en término medio. Y en el tema de la educación, según centros, puedes elegir modelos. El modelo D es donde la enseñanza es en euskera. Tienes la opción de enseñanza en castellano, tienes la opción del PAI, que es lo que elegimos nosotros para nuestros hijos. Es bilingüe en inglés. Y bueno, dentro de estas opciones puedes o no elegir el euskera con más asignatura. Hay que mantener nosotros mismos con las manos en esa posición, ¿vale? Todo el recorrido de bajada. ¿Te vas a atrever? ¡Sí! ¡Mola! Y el recorrido que tengo, daba respeto, ¿eh? Porque iba súper rápido. Tengo una distancia de seguridad. No sé si se ven las vistas, pero estamos súper... ¡Qué tal, Laya! Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy guay. Me has puesto cara de foto. ¿Qué tal? Ah, qué bien. Cinta transportadora. Porque vamos a subir súper alto a un tobogán de estos enormes. ¡Hola! ¡Qué mola! Ahí me ha hecho batidas con un rosco de estos. Y nosotros estamos subiendo muy cómodos a la zona del bosque. Dile hola. Y tres de las piernas, agárrate aquí como los indios. A ver, Aymar, adiós. ¡Adiós, Aymar! ¡Adiós! Ha sido un placer tenerte como hijo. ¡Bien! ¡Qué escándalos. ¡Ana! Hola! Hola. Hola, le hice. Hola, hola. ¡Bien! Bueno, parece... ¿Qué hemos bajado en el bosque? Pues ahora tenemos que bajar nosotros. Ha llegado aaisalvo. Sí. ¿Ane? hola estamos haciendo senderismo por los caminos por cierto, notición, no os la había contado pero me voy a hacer un cambio de look si, 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 la última vez os lo documenté para que veáis abril del 2016 recuerdo esta fecha porque coincidió justo con una salida que tenía que hacer a Madrid y hasta ahora pues bueno, diría que dejaré sobre todo porque tiempo, imagino que siempre puedes sacar tiempo, según tus necesidades y ahí está mi problema que para mí misma me cuesta tanto plantearme un poquito, cuidarme o dedicarme más a mí y esta vez te he dicho, ya que voy a la peluquería que me ha costado tanto tomar la decisión que se note de verdad me quiero hacer un corte de pelo quiero ponérmelo en capas despilado para darle más volumen y quiero hacerme mechitas color miel pero que se note un pavo real que bonito alas abiertas es que las alitas la abren cuando quieren enamorar a una pava se parece la ya una cola súper grande un pájaro si y era bonito no le estaba perseguiendo a quien le perseguía a un animal muchas veces me preguntáis que por qué llevo siempre el moño puesto aparte de que es mi zona de confort estoy acostumbrada a verme así y me veo bien ¿qué le voy a hacer? para llevar el pelo largo y suelto hay que saber dejárselo bonito saberlo peinar saber pasar las planchas ondular y yo no tengo ninguna noción de esto creo que lo sabéis que la peluquería no es lo mío de hecho ya veis como le hago los cortes a Iber que este martes he cogido pita para todos vamos a hacer jornada intensiva de peluquerías y va a ser va a ser la primera vez que Iber vaya a la peluquería que le arreglen este peinado dorado exploradora que lleva y también Irati y Laia ellas nunca habían ido a la peluquería para los chicos sí que los he llevado a la pelu porque es más complicado y bueno le diremos al peluquero ¿no? que cómo os cortan el pelo Irati ¿lo quieres largo o corto? por aquí por aquí ahora lo tienes bastante largo yo quiero tener esas cosas que puedes venir siempre cuando quieras un bono sí yo quiero eso ya veremos qué hacemos este verano de momento del 5 al 8 de julio nos vamos a Alicante creo que ya os lo dijimos pero nos apetece barbaridad de hecho Irati y Laia ya están diciendo que estos son vacaciones se lo toman como unas mini vacaciones yo casi diría que es una escapada no son vacaciones ¿y os lo estáis pasando bien? sí porque hemos venido a un hotel entonces son vacaciones ah cierto esa es la diferencia vamos a la granja ahora se enseña la puesta de los huevos de las gallinas les dan datos curiosos así que de camino no de las gallinas Ya estamos cerrando las atracciones Nosotros estamos agotados Y los niños parece que ahora están comenzando su día ¿Qué pasa, Anne? Ah, ese, un ciervo Le pregunten más el nombre de los animales Quería enseñaros porque Anne está anonadada Su forma de llamarme la atención es darme palma y taseo en la cara Y así estamos todo el tiempo porque quiere que le diga cómo se llama cada animal Dime Ah, ese animal Cabritillas Me está dando el viaje, me está dando el viaje Son cabras, Anne, cabras Una oveja, no, esa es una oveja Esta de aquí es una ovejita Vamos a coger el tren para volver al coche ¿Aquí? Ah, no Cambio de planes, vamos al camión Aquí Vamos Venga, Laya Hola Ay, qué chulo ¿Sabes a qué me recuerda? ¿Esto hay más? ¿Ana? Sí A cuando estuvimos en Ghana Allí, claro, iba muchísimas personas dentro de los camiones Que casi se asomaban incluso por las balancas Y por la carretera se veía muchísimo, especialmente en horas juntas Es que eran las entradas y salidas del trabajo Este es un medio de transporte para muchos ¿Te gusta Yulen? Pues que distorsión A ver si le vemos a Aris Porque él como llevaba la sienta gemelar y es muy grandona Se ha hecho el capitán ¿No? 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 ¿Adiós? Ay, se pone triste Ay ¿Pero qué hablábamos con Aris? ¿Qué sabía? ¿Qué sabía? ¿Qué sabía? ¿Qué sabía? Mi reina Se le ha puesto triste Porque pensaba que te ibas No, mi reina Ahora sí que sí Ya hemos salido del parque Vamos a ir hacia el coche Pero antes hay que terminar de exprimir el día Están en los columpios ¡Ale! O sea, ahí donde la avisan, eh Se sube ya sola por las escaleras y baja sola ¡Mamá, mira a Iber! Ya, es que Iber se queda pegada ¡Venga! ¡Goletillo! ¡Abanco! Mírala Esta Tarzana Me recuerda mucho a Laya Pero ella también se seguía por todos los días Y así era muy coordinada Y empezó a andar prontito Incluso más que a Anelaya Con nueve, diez meses ¡Hala! ¡Qué fuerte! Empieza a llover Además, botarrones gordos ¡Nos vamos, Julen! ¡Corre! ¡Corre, Julen! ¡Venga! ¡Evacuación! ¡Corre! ¡Vamos al hotel! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos, Ani! ¡Corre! ¡Corre, Irati! Está bien que tengamos que resguardarnos en la tienda Vamos a ceder ¿Qué quieres comprar? ¡El burro! ¡Toma! Vamos a comprar una cita Está chulísima esta camiseta ¿La quieres tú? Pero... ¡Corre con un juguete! No quiere ropa, quiere un juguete ¡Es un peluche de la patrulla! ¡De seis! ¡Ah! Pero ahora tengo... ¡Ana tenía seis! Esto tenía yo cuando era niña ¿Qué es? Es como una especie de media rellena de semillas y tierra le echas agua y le crece hierba como si fuera el pelo Esto también era mis tiempos, chicas Mola un montón Tenéis que colocar las anillas dentro de los palos ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¡Ah, esto! ¡Ah! Para hacer una cometa ¿Eso tú? Sí ¿Esto quieres? ¡Qué bonito! Dile, Aita, a ver qué le parece ¿Qué es esto? Un joyero ¿Contenta, Irati? Es que Irati, desde que ha venido, quería comprarse... El burro Quería comprárselo al entrar Ya le hemos dicho, al salir Bueno, le has dicho tú Yo no quería comprarle ¿Vengo? ¿Y si quieres irnos? ¿Y si? Te sacan la lengua Te le sacan la lengua Adiós vacas, ¿verdad? Eider Diles adiós ¿Se van las vacas o nos vamos nosotros? Nos estamos chirriando Pero ya no hay marchatas Tenemos que llegar hasta el coche Hola Poli, quiero volver Te mojas, mi vida Ahí va Qué disgusto lleva Quiero volver ¿Quieres volver, tesoro? Sí ¿Te lo has pasado súper bien? Sí ¿Cómo llevo los pantalones? Laya podría ponerse el bañador ¿Qué haces? ¿Qué haces? Viene el cielo Está cubierto No, sí, Laya está encantada ¡Miranita! Pues están súper mojados todos Pero mira Estas tormentas Ay, se ha empañado incluso el objetivo Estas tormentas que caen en verano de angústico Porque no hace una temperatura que te enfríes Es como que Esto lo había puesto yo para el sol Hola, Aide Hola, Ane Hola Ay, como tienen poquico pelo Lo tienen calado, calado ¿Me lo enganchas aquí? Sí, ¿aquí? Sí Hola, ya está ¡Vaya! Ay, irate a ti su burrito Qué feliz La mascota ¡Hala! ¡Hala! La canción de Shakira Piqué Que le encanta a mi mujer Aunque sea infumable Parece que hay un par de chicas Que han caído de agotamiento Hemos llegado a casa Y yo creo que nos vamos a ir despidiendo de este vlog Porque ahora tenemos tenitas por delante Sacar maletas Y acostar a estos niños que están rendidísimos Así que Un beso súper fuerte Y de parte de las mellitas Ay, pobrecito Hoy recién despierto Que está Fijaos que pensaba yo No va a decir nada Porque Julen tiene últimamente Muy malos despertares Pero muy malos, ¿eh? Gruñón No va a decir nada No va a decir nada No va a decir nada